Muy buenas a todos mi gente, que tal estamos el día de hoy, sean ustedes bienvenidos de nuevo al canal de CryptoJumps Un video nocturno, un video donde normalmente no traemos contenido a estas horas, pero pues el contenido lo ameritaba El día de hoy estaremos presentando un nuevo juego sobre simulación de camiones Que hay cositas que me gustan bastante, hay otras cosas que no me terminan de convencer Pero entonces vamos a hacer toda la review en general sobre este proyecto Antes familia de comenzar con el video es importante mencionar que es un video pago Es una colaboración con el equipo de Triumph Farm para que lo tengan presente Ante todo la honestidad y transparencia, he visto que muchos creadores de contenido han traído esta página Lo más seguro es que ha sido pago, pero ninguno de ellos ha mencionado que es una colaboración Vamos a mencionar cosas que me gustan y cosas que no me terminan de convencer Cosas que me gustan es que ustedes pueden entrar completamente gratis a este proyecto Vamos a tener la opción de montar como tal una de estas camiones como tal completamente gratis Aparte de que vayamos jugando poco a poco vamos a conseguir piezas Donde vamos a poder formar nuestro primer NFT y ahí si comenzar a jugar Cuando vayamos a como tal armar nuestro NFT vamos a tener que tener la moneda del propio juego Del propio proyecto, por lo tanto incentivan la compra y que sea free to play Creo que va a ayudar también bastante a que la gente comience a entrar Cosas que no me gustan, temas del equipo, por lo menos en su página web vamos hasta la parte de abajo Y por ningún lado encuentro su equipo Que si muy bien está en la parte de su white paper No tiene el enlace directo a sus redes sociales A sus redes sociales, perdón Y ya saben que esto es una parte que yo reprocho bastante Que no tenga el enlace a las redes, es algo que no me termina de convencer Entonces vamos ahora si, más adelante les menciono otras cosas que me gustan Y cosas que no me terminan de convencer sobre el proyecto Como pueden ver va a ser un proyecto o un juego NFT Que va a ser como tal una simulación de camiones Lo que vamos a tener que hacer es algunos cuantos viajes Estos viajes van a tener una dureza de 3 Si de 3 a 5 y 7 días más o menos una duración de ese tiempo Depende pues también de la rareza que tengamos del NFT Van a tener cierto porcentaje de averías o no Como en la vida real ya saben que cualquier carro Cualquier moto ciclista, bueno cualquier moto Lo que sea puede tener algún tipo de avería Mediante vallas en el camino Entonces muy posiblemente también aquí Dependiendo de la rareza que tenga en este caso Tu camión Vamos a tener cierto porcentaje de probabilidades De que el camión entre con algún tipo de fallo mecánico Y pues tengamos que arreglarlo Esa parte me gusta porque es bastante similar a la vida real En cuanto a los cofres tenemos 3 cofres Cofre de plata, oro y diamante Con precios de 150, 250 y 350 dólares en el token Ya cada quien verá si gusta o no comprar dichos cofres Los tipos de camión Ya estamos acostumbrados a esto Comunes, poco comunes, raros, míticos y legendarios Y aquí estamos viendo el porcentaje o las probabilidades de avería Es decir de que se dañe o se estropee el carro A medida de que vayamos haciendo los viajes Un común del 50% de probabilidad de que se dañen Poco comun 40% Y vemos que dependiendo de la rareza Va disminuyendo un 10% la probabilidad de la avería Esto me parece interesante Aquí hay una contradicción A mi me gusta más el diseño de los míticos que los legendarios Pero ya es una cosa personal No sé a ustedes cuál de los dos les guste un poco más Respecto a las fases No estamos viendo que hayan partes donde ya digamos Bueno, ya sé qué fases se han cumplido Qué parte de esta fase se ha cumplido Hay cosas que no sabría yo decir Si ya se cumplieron o no Por lo tanto me gustaría una parte Que por lo menos se fuera tachando A medida de que ya se van cumpliendo en estas fases Y aparte de las fases Tampoco me están entregando como fechas específicas Esta fase número 1 se puede completar para el año 2030 Y nosotros ni por enterados Entonces esa parte tampoco me termina de convencer Respecto a las tierras Vamos a tener diferentes tierras comunes Poco comunes Raros, míticos y legendarios Dependiendo de esto Vamos a tener más vías Como pueden estar observando Las legendarias Van a tener 6 carreras para viajar Y 7 espacios para NFTs Con 2 espacios para desbloquear Por lo tanto Poco a poco vamos a ir aumentando La cantidad de viajes que vamos a tener Nosotros vamos a poder empezar En una tierra gratuita Donde vamos a comenzar A desbloquear Nuestro primer NFT Y poco a poco ir aumentando Bueno Ir como avanzando en el proyecto Cierto Bueno y les digo No me gusta Que no tenga ningún equipo de trabajo Aquí en su página principal Tampoco en la parte de abajo Tienen sus redes sociales Como para seguirlos Que es lo que normalmente Tienen las páginas web De los proyectos NFTs Deberían por lo menos Tener sus páginas web En la parte aquí El encabezado como tal De la página Algo a tener en cuenta Va a existir un marketplace Donde vamos a poder comprar Y vender las partes De los NFTs Que vayamos a montar Que partes Vemos aquí Sistema de frenos Caja de cambios Capot Llantas Remolque Y el sistema eléctrico Ahorita les menciono Cuanta cantidad De estas partes Necesitamos para montar Para montarnos una NFT Y eso es lo que tenemos En este momento Como tal De la página web Yo creo que con la página web Les falta bastante Bastante desarrollo Y aquí tienen el enlace directo Sobre su contrato Por si desean agregarlo De una vez A sus billeteras De Metamask Aquí ven Entonces las redes sociales Instagram, Twitter Y Telegram En Telegram Si cabe destacar Que son muy 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 Constantes Siempre están actualizando En su Telegram Sobre como va El desarrollo del juego Así que ahí si es digno De aclarar De que si están Constantemente en desarrollo Respecto a aquí Cuando le demos click en Game Nos va a llevar directamente A esta sección Ustedes tienen que registrarse Como si fueran Intia State Necesitan un correo electrónico Una contraseña Y después de eso Tienen que enlazar Su billetera De Metamask Y una vez la terminen De enlazar Ya van a poder Comenzar a jugar Como pueden ver Está la gasolina El kit de reparación Cierto Los conductores La tienda Crear una NFT En este caso aquí Los camiones Y las misiones Diarias Poco a poco Van a ir implementando Más información aquí Les digo de una vez Que esto es un click to air Ya saben que estamos Un poco cansados De los click to air Pero bueno En esta oportunidad También tenemos un click to air Y ustedes también pueden Participar de la preventa En este caso Le dan click en pre-sale Para visitar la preventa Y ustedes solamente Tienen que conectar Nuevamente su billetera De Metamask Y en este caso Tendrían que aportar Un valor Creo que mínimo De 30 BUSD Para poder entrar En la preventa 30 BUSD Equivaldrían Casi a 100 tokens De TTF Sin mal no estoy Creo que la preventa Vamos a poner aquí Un dólar Para que veamos Que la preventa Aproximadamente Es de 0.33 centavos De dólar Cada moneda Así que posiblemente Suba un poco En el momento En que sea listado En Pancake Shop Y lo más seguro Es que luego Comience a corregir Vamos a la parte Un poco respecto A su white paper Que me gustaría Mencionar algo Algo que me gusta Sobre el proyecto Es la cantidad O la duración Que tienen los viajes A diferencia De que tenemos Otros juegos Como Click to air Como Crypto Mines Y demás Donde digamos Que podíamos hacer Una expedición Así sea En el último planeta Que nos da 450 dólares Por un solo click Era una sola vez Al día Entonces en este caso Tenemos diferentes duraciones Esto ayuda un poco más A la vida del juego Porque la gente No va a estar Todo el día Todos los días jugando Viajes cortos De 3 días Medianos de 5 días Y largos de 7 días Esta parte de la duración Es algo que me gusta Pero no es que sea Pues como lo mejor En cuanto a las piezas De los camiones Aquí aparecen entonces Todas y cada una De las piezas De los camiones Que necesitamos obtener Para poder montar N.F.T. Lo que yo les digo Necesitamos un motor Una caja de cambios Kit de cauchos Necesitaríamos entonces 12 cauchos En este caso Cada kit me imagino yo Que vendrá por 6 cauchos Remolque Para brisas Capot Tubos de escape Necesitaremos 2 Sistema de frenos Sistema eléctrico Y el aceite Y con eso montaríamos entonces N.F.T. A la hora de montar N.F.T. Necesitaremos Si o si Adquirir 5 T.T.F. Que si los adquieren Pues en la preventa Sale bastante económico A menos de 2 dólares Ustedes compran Los 5 T.T.F. Y ya podrían estar montando Su primer N.F.T. Que es lo que pasa No se cuan complicado Se va a conseguir Estas herramientas No se si sea fácil O si sea difícil De conseguir Entonces por aquí Primero que todo Una alerta Porque puedes conseguir Un N.F.T. Entre comillas Gratis Mientras Vas avanzando En el juego Entonces Dependiendo De la dificultad De obtención De estos objetos Puede que el juego Vaya bien O que vaya Medianamente regular Cierto Estábamos también Hablando en temas De las averías Aquí está todo Muy bien explicado Algo que tampoco Me gusta Y es que todavía Sigan implementando El sistema Del oráculo A diferencia De otros juegos Que dan como tal La economía libre Ya saben que La economía libre En mi opinión Es mucho mejor Si bien el oráculo Funcionó bien En la subida De muchos juegos Cuando comienzan a bajar Es muy muy complicado Sostener El pool de liquidez Cuando estamos En bajada En el token Y ya saben que Estos juegos así De este estilo Click to air Normalmente suben Muy bien Y después de que La gente comienza A obtener ganancias Constantemente están Vendiendo Vendiendo Y vendiendo Algo que tampoco Me termina De gustar Muchachos Es en cuanto A las ganancias Cierto De las recompensas Es esta parte De aquí No me gusta Muchachos Que el porcentaje De comision A la hora Que queramos Nosotros retirar Como tal Las ganancias Del juego Desde el primer día Nos cobren Un 30% Considero yo Que hubiera sido Mejor implementar Un 60 Un 80% Probablemente En comisiones Si queremos Retirar el primer día ¿Por qué lo digo? Porque ya saben Que en Crypto Mines Mucha gente Tenía muchísimas Flotas Al último nivel Donde se podían sacar 3000, 4000 dólares Facilitos En un primer día Y pues que te cobren Un 30% Por eso Les daba Exactamente igual Retiraban eso Retiraban eso Y ese 4000 dólares Que te cobran Un 30% Igual ya habías Sacado muchísimas Ganancias Te daba Exactamente igual Yo personalmente Preferiría que Aumentaran Esa cantidad De comisiones Que nos cobran Si queremos Retirar el primer día Entonces el primer día Son 30% De comisión Y cada día Se va Entonces Reduciendo Reduciendo Perdón Un 2% Hasta llegar A cero El día Número 15 Tampoco me gusta Por ejemplo En la parte aquí De nuestro equipo Que si ven Ya hay caras visibles Camilo Ricaurte Por ejemplo Andrés no tiene su foto Ernesto Pérez Y Francisco Martínez Son caras visibles Pues en este caso No veo ningún enlace A una red social Donde yo pueda ver El trabajo Que ellos han hecho Anteriormente En otros proyectos Ya sean blockchain O no sean blockchain Entonces Yo le doy click A la imagen de Francisco Me manda la imagen de él Pero si yo quiero Buscar información Respecto a él Francisco Martínez Es un nombre muy genérico Por lo menos Entrégame un segundo apellido O entrégame El enlace a tus redes sociales Ya sea Twitter Instagram Algo donde yo pueda ver Como tal Un poco de tu vida Para darme un poco Más de seguridad Más que todo Pedimos los Linkedin Que ya saben Que eso es como muy importante En los juegos de NFT Entonces Hay cosas que me gustan Que por ejemplo Se puedan dar de manera gratuita Que a medida Que vayamos avanzando En el juego aquí En esta parte Del playtuber Bueno del clicktuber Mejor dicho Podemos ir consiguiendo Nuestros propios NFTs Gratis Aunque también hay que tener presente Que estos NFT gratuitos Muy posiblemente Muy posiblemente Hayan Hayan Gente que Va a encontrar la forma De entrar con multicuentas De crearse muchísimas cuentas Y comenzar a sacar mucho dinero Algo que no había pensado Realmente Es que esta imagen De aquí Es una imagen de stock Déjenme decirles Que puede que les parezca Un poco raro Pero En el trabajo mío anterior Yo Ahora que me acuerdo Que la estoy viendo bien Yo tuve que editar Esta imagen Para hacer un video Si lo encuentro Les muestro un pedacito Del video Para que lo vean Entonces No me termina De convencer Tampoco eso Que sea una imagen De stock Tan general En fin Eso realmente sería todo Como tal Por la explicación De Truck Farm Ya cada quien Estará Entonces A disposición Si desea Entrar o no A este proyecto Cosas que me gustan Cosas que no me gustan Ya están como a su disposición Si desean Entrar O no Y bueno muchachos Ahora si realmente Sería todo Por estos dos videos Del día de hoy Ya saben que es Un video un poco más nocturno Ahí me disculparán Por las horas Pero bueno Estaba un poco ocupado Y nada más muchachos Nos vemos el día de mañana Muy posiblemente Con uno Un video si Pero no se si los dos Me habían mencionado Que ya el Farm 3.1 De Plant vs. Uned Salió Y que está como un poco Divertido Así que vamos a Posiblemente descargarlo Probar Y ver que trajo consigo El Farm 3.1 Hasta luego muchachos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.